Al comienzo de la relación Tenías toda su atención Ahora que tú vives junto a él Lo he dejado sola en un rincón Ya no tiene tiempo para ti Sus amigos son su diversión Ve tu cara que no eres feliz Por completo aquel hombre cambió Cuando eran novios él vivía Porque era atento, amoroso y detallista Ahora se siente seguro que eres su hijita Borrado de su lista Él sale con otra Y no te quedas ahí Encerrada sola en ese cuarto Donde no eres feliz Con paciencia se agota Y tienes ganas de huir Salir corriendo y rescatar tu vida Ya no quieres huir Y él sale con otra Te quedas ahí Y él sale con otra En ese cuarto Donde no eres feliz Tu paciencia se agota Y tienes ganas de huir Salir corriendo y rescatar tu vida Ya no quieres sufrir Y ya no quieres llorar Cuando eran novios él vivía Porque era atento, amoroso y detallista Ahora se siente seguro que eres su hijita Borrado de su lista Él sale con otra Y tú te quedas ahí Y tú te quedas ahí Encerrada sola en ese cuarto Donde no eres feliz Tu paciencia se agota Y tienes ganas de huir Salir corriendo y rescatar tu vida Ya no quieres huir Ya no Pero depende de ti Seguir sufriendo Decidir y vivir No te valora No te da fuerza Despierta y ser feliz Tú ya no eres feliz Mami, busca lo mejor para ti No te valora No te da fuerza Despierta y ser feliz Escucha Si él no te valora señora Mejor quédate sola No te valora No te da fuerza Despierta y ser feliz Tú no puedes seguir Entregando tu tiempo Allí no te hace feliz No te valora No te da fuerza Despierta y ser feliz Suéltate el pelo Y coge carretera Y vete para afuera Pa' la calle Caballeros Hagamos conciencia Te lo hice Eita el caiseo De Cuba Record Fimo no pa' allá No te hagas conciencia ¡Vamos a la calle! Contra a la calle Fimo no pa' allá ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Gracias!